El Real Madrid se proclamaba este domingo campeón de la minicopa Endesa tras derrotar en la final a Unicaja por 60-83. El infantil blanco se hacía con el título de campeón de España por tercer año seguido y la celebración en pista con el presidente del Real Madrid, Don Florentino Pérez presente, quedará para siempre en la memoria colectiva de estos chavales y a promesas del baloncesto que han completado en Gran Canaria un magnífico torneo. Un torneo que arrancaba con triunfos ante Valencia, Gran Canaria y Juventud y que concluía con una gran final en la que los chicos de Gabriel Álvaro siempre estuvieron por delante en el marcador desde el 0 a 7 inicial, con un sensacional Karim Kili, MVP de la minicopa y gran protagonista de la final con 36 puntos, 12 rebotes y 43 de valoración. Otro de los grandes alicientes de la final fue el duelo en la pintura entre el madridista Usman Garuba y el malaguista Golden Naemeca. Una confrontación de altura en la que el pivot blanco se impuso a golpe de tapones y fundamentos técnicos a su contrario. En Unicaja destacó el alero Lucas Muñoz, que no pudo impedir que el infantil del Real Madrid dominase de principio a fin el choque con ventajas que fueron aumentando paulatinamente hasta los 23 puntos de diferencia del final. Unicaja solo pudo acercarse a 7 puntos en los instantes decisivos del encuentro, en el que también destacó el escolta Jorge Viejo por el Real Madrid. Un equipo que a base de intensidad defensiva acierto en el tiro y grandes fundamentos técnicos se hizo con un torneo que coloca nuestra cantera como referente absoluto del baloncesto español. Esplendoroso futuro para unos chicos con un presente más que brillante. Enhorabuena campeones.